Quiero que mi hija se case con alguien, que no pida mi simpatía. Quiero que se case con alguien, con dinero. El rey de los diamantes de Bangkok, el multimillonario Panalajori, falleció hoy. Ahora este pobre es millonario. ¿Cuándo debería hacerme cargo? No puedes hacerte cargo porque alguien se adelantó. ¿Quién es ese? Es el heredero de Panalajori. Es un heredero. Deja que Akshay Kumar nos sintonice en una nueva onda de entretenimiento. Solo por Simundo. Te encanta.